Hola que tal chavales, bueno vamos a en estos 2 o 3 tutoriales que vamos a grabar a continuación voy a, bueno siguiendo la pauta de AutoCAD avanzado lo que vamos a seguir dibujando en este caso lo que vamos a grabar es, o vamos a tratar de grabar, es un plano de electricidad ¿qué debe tener un plano eléctrico? pues un plano eléctrico además de la distribución debe tener los puntos de luz como veis aquí, un punto de luz, los interruptores, las tomas de corriente en fin, deben estar situados en cada habitación bueno, para representar esto ¿qué nos hace falta? nos hace falta lo siguiente, en un principio tener una planta de distribución con el mobiliario como veis aquí, el mobiliario lo más detallado posible y siempre en una capa de segundo plano nos hace falta también una leyenda ¿esta leyenda qué es? pues la leyenda lo que viene a decir es cada símbolo que se representa en el plano, ¿qué significa? vale, bien, ¿qué más necesitamos saber? pues además de esto que necesitamos saber pues es un esquema general, o sea, un esquema del cuadro general donde viene la composición del cuadro eléctrico este cuadro eléctrico pues está dotado de diferenciales, automáticos, en fin entonces nosotros para componer el plano vamos a hacer todo esto en este caso veis la planta siguiente, pues igual veis aquí, pone el punto de luz, otro punto de luz este número indica el circuito aquí en este caso si nos ponemos a partir del esquema general del cuadro o veremos a lo mejor que esta luminaria que tiene 1 y 1 y 1 estas luminarias se encienden desde este conmutador bien, y esta por ejemplo, esta y esta pues se encenderían desde ese interruptor veis usted entonces el plano eléctrico además de disponer de los símbolos de la leyenda y el esquema general pues también lo que nos indica es desde donde se enciende bueno, esto se puede representar de varias formas también vale, entonces este indicativo de tres, de números es una forma de representar, otro lo que se hace es una línea que pasa desde este interruptor y combina estos dos estos dos puntos de luz vale, bueno, son formas de representación ¿dónde se suele utilizar una y otra? bueno, pues está a lo mejor donde los circuitos son complejos ¿vale? y el otro, pues a lo mejor el de las líneas pues en el circuito más sencillos como una vivienda bueno, aquí ha optado por este tipo de numeración bueno, pues al elasticista cualquiera de los dos cualquiera de los dos esquemas pone mal bien entonces nosotros vamos a poner de marcha una vez que tengamos la planta general pues situaremos una leyenda y luego pues el cuadro y nosotros lo vamos a poner es un esquema del cuadro vale bueno, vamos a empezar bien, entonces como dato de partida como dato de partida ¿qué vamos a tener? lo que vamos a tener es veis, este aproximadamente será el primer paso que hagamos vamos a empezar desde cero vamos a tener la planta general de nuestro esquema de viviendas y luego pues en cada sitio iremos representando pues todos los elementos que consta el circuito bien, veis, aquí yo he visto he hecho la segunda opción que hemos dicho de este interruptor en vez de poner un uno aquí un uno y un uno pues lo he puesto enlazado directamente de este interruptor por los dos puntos de luz bueno, bien vamos a partir de cero y vamos a ver cómo se compone el dibujo bien entonces lo primero vamos a partir de un dibujo en blanco y vamos a enlazar con una referencia externa esta planta ¿para qué? pues lo que hemos visto pues para que no se sobrecargue el dibujo así lo que tendremos solamente en este plano es dibujado la parte eléctrica fijaos si abrimos el cuadro ya lo de referencia externa lo que yo tengo aquí es esta pone sin referencia bueno, bien veis, lo que tengo aquí son las referencias y le damos a a descargar se nos oculta ¿vale? bien, pues fijaos esta planta es la que tengo yo como referencia externa que es la planta baja si le diéramos otra vez aquí a recargar pues entonces se nos vuelve otra vez a situar la planta pues con esto lo que vamos a conseguir nosotros es que no carguemos de memoria innecesaria al proyecto y además si hay cambios pues se reflejen en cuando es la distribución del plano original pues se refleje en este plano directamente vamos a hacer solamente esta vivienda este mini apartamento los demás serán igual y luego pues seguimos también poniendo un poco de referencias o sea de normativa tengo aquí un catálogo pues iremos para tener un poco más de conocimientos de este tema no muchos pero bueno bien pues nada más sobre esto empezamos lo primero que vamos a hacer es abrir un archivo nuevo con el fin de tener todas las referencias en su sitio lo que vamos a hacer es utilizar el archivo de la planta primera como base para crear los siguientes vamos a ver a que me refiero o sea abrimos el plano de la planta baja hay un planta baja este planta baja hemos creado una carpeta que pone electricidad donde yo ya tengo hombre yo ya tengo referencia aquí la planta baja y la primera tiene puesto planta baja electricidad planta primera electricidad esta era esta era planta primera vamos a grabar la planta primera con otro nombre pero vamos a hacer el archivo planta baja abrir está aquí abrir planta baja no planta primera vamos a coger es el que tenemos ahí abrir bien en este archivo de planta primera no deberíamos trabajar lo que sí nos va a servir de base es para componer el plano eléctrico de qué manera vamos a hacer primero grabamos este archivo con otro nombre archivo guardar como y le vamos a llamar electricidad le vamos a poner aquí planta electricidad planta primera pero vamos a poner cero uno para que no no la pise cero uno guardar actualizar autoridad relativa recomendado bien en este caso lo que tenemos aquí es el plan planta primera con otro nombre bueno bien qué queremos nosotros hacer aquí lo que queremos hacer es eliminar todos los datos que no nos valgan para ello lo que vamos a hacer es vamos a borrar todos estos datos bueno vamos primero a abrir todas las capas por si hubiera algo aquí oculto para borrar toda la información nos situamos a la capa cero y le damos a borrar le vamos a borrar marcamos suprimir directamente en un principio si suprimos todos los datos el archivo va a tener debería tener un espacio cero o sea no tenía tener datos sin embargo si tiene para que no tenga todos estos datos lo que tenemos que hacer es darle a limpiar como ya si veis en los tutoriales básicos viene esta acción un poco más detallada vamos aquí a dibujo le damos a limpiar y entonces nos dice que va a borrar todos los datos que tiene objeto de nombre conforme le damos a limpiar todo limpiar todos los elementos y ahora sí ahora en un principio tiene todo todavía nos queda algo que nos queda nos queda por ejemplo algunas capas que tenemos aquí que en un principio las deberíamos borrar también vamos a intentar eliminar estas capas vamos a intentar eliminarlas como le damos vamos a abrir aquí la opción capas propiedad de capa si nosotros situamos en esta hay algunas capas que no se pueden borrar como por ejemplo esta aquí la definición le damos aquí al botón derecho y decimos ¿dónde viene esto? aislar y la suprimir capa ¿ves? entonces nos dice que hay unas capas que no se pueden borrar como la capa cero esta de f points la capa actual por ejemplo o las capas que contienen objetos o capas que dependen de la referencia externa entonces para eliminar todo esto vamos a vamos a ir a vamos a primero eliminar las que podamos las que nos dejen y luego vamos a hacer algún truco este es formato de hojas vamos a ver si nos deja suprimir capa dice que tampoco se puede bueno pues esta zones yo creo que no se podrá ninguna porque no se borra al principio entonces lo que vamos a hacer es juntar dos capas si nosotros ponemos damos hasta control dos capas y damos al botón derecho lo que podemos hacer es fusionarlas ¿ves? fusionar las capas seleccionadas en o en una por ejemplo estas dos capas vamos a fusionar aquí por ejemplo las capas se fusionarán en la capa tal pues si entonces ahora han desaparecido esas dos y las tengo aquí y esta por ejemplo la voy a fusionar con esta fusionar fusionar las capas en death points ¿ves? en esta la continuidad y la otra desaparece y esta la podemos fusionar en vamos a ver si la podemos fusionar en la capa 0 fusionar ah no se puede fusionar entonces al no poder fusionar lo que vamos a hacer es cambiar el nombre y le vamos a poner por ejemplo electricidad que es la capa que tenemos que poner electricidad le cambiamos el color y la ponemos en amarillo y ya tenemos una capa nueva ¿vale? pues ya se nos ha quedado esto pues más limpio ¿vale? le damos a guardar y se nos queda todo listo bien segundo paso segundo paso el segundo paso va a ser traernos la referencia externa de la capa o sea la referencia externa de la planta primera ¿cómo se hace esto? insertar referencias externas esta es la capa que tenemos los símbolos esta vamos a eliminar esto se puede desenlazar bien y vamos a traernos la capa enlazar de uldoje este es bien la vamos a traer y vamos a ir a la zona donde está archivo esto no es escritorio vamos a ir y nos traemos la planta primera esta es ¿veis? es justamente la que hemos borrado ¿veis? como la hemos quitado en el mismo sitio donde la vamos a poner pues por eso es el coger la planta primera eliminar todo lo que tiene y llevarla con otro nombre entonces la referencia externa nos la va a dar en el mismo sitio y vamos a tener todas las escalas en orden ¿veis? hay que tener en cuenta este esto de aquí que pone unidad de bloque unidad metro factor 1 para que no estén milímetros y poco más bien lo vamos a precisar si marcamos aquí precisamos en pantalla o no nada le damos por defecto y ya tenemos aquí la planta primera en el mismo sitio que la tenemos antes pero ahora como referencia externa ¿veis? ahora actúa como referencia externa que es esto vale bien entonces sobre esto vamos a trabajar ahora vamos a componer el plano primero podemos poner este mismo nombre y aquí ponemos electricidad fijaos le damos al texto vamos a poner uno de vamos a poner una nueva capa por ejemplo ¿veis? ahora aparece aquí todos estos aparecen como referencia externa ¿veis? y estos dos 0 cuadros estos dos que son las son las capas de este aquí bien entonces lo podemos poner al revés ya si nos aparecen ahí arriba vamos a crear una nueva a la que vamos a llamar textos textos y vamos a poner vamos a dejar en blanco ¿vale? bien pues ya lo tenemos vamos a escribir sobre esta de textos textos y ponemos texto en una línea y ponemos aquí electricidad pone aquí precise altura hasta ahí ¿ves? nuestra referencia ángulo de rotación 0 bien entonces vamos a poner en mayúsculas electricidad vale como tiene más o menos la misma altura pues tenemos ahí la altura del texto anterior pues sea lo mismo bien desplanta primera electricidad ya tenemos ahí ahora ya podemos empezar a dibujar bien tenemos el plano preparado para para dibujar este para dibujar voy a cortar aquí el vídeo en un principio y vamos a y en el siguiente vídeo lo que voy a lo que voy a coger es un catálogo que tengo una especie de productuario de guía técnica de electricidad y sobre eso vamos a analizar punto por punto como se ha creado los símbolos vale venga pues corto aquí y seguimos en el siguiente vídeo vamos a ver